Bueno, bueno, claro que sí, bueno, estamos en vivo Vamos a compartir música de gozo en esta hermosa noche Vamos a lavar al Rey de Reyes con este temazo que dice más o menos Dime hermano, ¿para dónde vas? Estamos en vivo y a todo color Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan a través de este audio Síganse suscribiendo al canal de YouTube y compartan, dale like, ¿verdad? Deja tu comentario y por ahí estaremos saludándote Saludos a todos los hermanos de Minatitlan, Veracruz Todos los hermanos que nos escuchan en Monterrey Salto de Aguachiapa, mi hermano José Asunción y toda su familia Saludos cordiales, vámonos a este temazo que dice más o menos de esa manera ¡Gózalo, mi hermano! 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 Este es el estilo y sabor ¡Gózalo, mi hermano! 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 Este canto que yo les toco Que me nace del corazón Que canto que yo les canto Que me nace del corazón Lo que he hecho para alabar Al rey de reyes y de señores Lo que he hecho para alabar Al rey de reyes y de señores Cumbia, cumbia, sabrosón Alabale, alabale que Cristo vive 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 Este canto que yo les toco Que me nace del corazón Este canto que yo les canto Que me nace del corazón Lo que yo para alabar El Rey de Reyes y de Señor Lo que yo para alabar El Rey de Reyes y de Señores Cumbia, cumbia, sabrosón Alabale, alabale que Cristo vive 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 Y hoy en nomás, saludamos a todos los hermanos de Veracruz, de Chiapa, Macupana, Tabasco, Sonora, México, Ciudad Cardel, Veracruz, Cozamoamapa, Veracruz, todos los hermanos de Guerrero, de Tampico, Altamira, Tamaulipas, saludos, saludos a los hermanos de Altamira, Tamaulipas. ¡Gracias por ver el video! 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 Y dice... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!